Madre mía, cómo vamos de sueño. Siete de la mañana. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estás muy bien? Aquí en San Juan... Está dormido, eh. Siete de la mañana. Familia, ¿cómo vamos de sueño? ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí en San Juan al aparato. Hoy nos vamos a hinchar a ir en bici. El nivel de los chistes a las siete de la mañana cuando aún estoy ojo pipa. Hoy os voy a presentar la próxima carrera, que para mí va a ser la carrera del año. Pero pistas, para que dejéis aquí abajo y le deis al pause. Es dentro de un mes. Cada día haces unos tres mil de desnivel, más o menos. Es por parejas. Entonces, ¿qué? ¿Os imagináis cuál puede ser? Espero aquí abajo sugerencias o posibilidades. Pero antes, os dejo aquí las imágenes de cómo hace una semana justo, like en el video. Llegamos a la catedral de Santiago con el tándem y con el pedazo de fistro de Alec Roca. Y a ver si yo me voy despertando un poco. ¡Ojo pipa! Hoy estoy grabando con la GoPro porque con lo dormido que estoy, si grabo con la Sony, el foco manual, tal, no sé qué, no le doy nada. Vale. Cámara correcta, todo bien, menos la cara y el pelo aerodinámico, que esto ya no lo solucionamos. Bueno, imágenes guapas de las que te llenan el corazón de una aventura impresionante con un tío de los que te demuestran que no hay límites y que no hay imposibles y que no hay excusas. Así que, un like en guapo. Sobre todo, si hay ganas de que la siguiente aventura con Alec sea algo tipo la Ruta 66 o la Vuelta a España o la Madrid-Lisboa o, no sé, el Tour de Francia. Se aceptan sugerencias aquí abajo que Alec seguro que nos dice que sí a todo. Y, por cierto, hoy es el último día para pedir firmado el librillo, el camino de San Juan. Link aquí abajo. Así que, bueno, el vídeo de hoy, ya lo sabéis, es para explicar cuál es esta pedazo de próxima aventura para la que cada día vamos descontando y para la que creo que vais a flipar con la pareja que vamos. Yo voy dando pistas durante el vídeo y al final le explicamos cuál es. Por cierto, Alec Roca, ¿qué? ¿Te acuerdas de los paisajes y las cucharitas? Aquí te dejo los libros. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, familia de jabalinas y de jabalines, ya estamos en ruta, ya estamos in de furgo, ya estamos in de casco, ya estamos in de mascarill, que prevención ante todo. Nos vamos a hacer uno de los puertos más duros de Cataluña, de la fe, que nos va a servir y a como entreno para esta carrera a la que vamos. Entonces, Óscar, tú que ya sabes cuál es la carrera, ¿cuál es alguna pistilla? A ver si lo aciertan, que la cosa no está fácil. Esta es una de las carreras más técnicas que hay, clasificatoria para la Cape Epic, por parejas más duras de los Alpes y cinco. Un momento, es que lo estás diciendo y yo estoy pensando en desapuntarme ya. Mira que ya me he apuntado, pero claro. Bueno, a ver, dime la cinco. ¿La cinco? Por ejemplo, te la idea. Cada etapa tiene como unos 3.000 metros de desnivel. Desapuntado, desapuntado. Jordi de Más Que Bici, desapúntame. Jordi, voy con él siempre, pues con el fisio, con la mecánica y en este caso de entrenador y de coach, de todo. Así que estoy pa' borrarme ya. Por cierto, ¿sabéis que Óscar, de la fe, es el compositor y cantante de la canción Menos Cabeza Más Corazón? Así que, tío, hazme aquí un... tal, para animarme un poco. Tú quieres ser grito, cruzar tus fronteras, fundirte en el bosque, ahogar esa pena, leer el desierto, encontrar la salida, apretar bien los dientes, llegar a la cima, correr, sudar, aprender a sufrir, sufrir, latir y coronar, brillar, vibrar y contemplar la obra maestra. El truco final. Bajar, sentir velocidad, frenar, trazar, medir, calcular, sentir el viento, sentir el sol, sentirte ligero, sentir devoción por... Inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, inspirar, expirar y aspirar a la eternidad. Bueno, con un pequeño error, pero bueno. Somos humanos. ¿Qué es lo que estás buscando? Eso lo pensás tú. ¿Qué te ha traído hasta aquí? ¿Qué es lo que tienes en mente que ruge dentro de ti? ¿Qué marcó tus límites? ¿Acaso lo hiciste tú? Hoy das el primer paso hacia tu nuevo tú, 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 tú. Más efecto, tú, 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 menos razón, menos cabeza y más corazón. Más efecto, menos razón, menos cabeza y más corazón. Tú, el próximo espectáculo juntos, ¿eh? Bueno, sí, lo tengo ahora. ¿Qué te parece? A ver, yo no subiría a cantar, pero es una experta que no quiere. Que dice, por favor, no subas en la palestina, ¿eh? Hostia, me subió una vez al escenario en la sala Apolo. Hostia, en el Apolo, chaval. Y he cantado en el Apolo. Madre mía, qué vergüenza. Y no llovió porque era encerrado. Porque fuera estaba cayendo un diluvio. Que lo fli... Before you walk out the door, you got to bring everything, but leave it all on the floor. And if you don't have a dream, what the hell did you come here for? Three, two, one. We came to be winning. We came for it all. We came to leave with the chips, no matter how they fall. We came to be champions. We came for the gold. And that's how it's gonna be broken, but you've been told. Because we came to be winning. ¿Qué os parecen las imágenes que os hemos puesto? Likeen al video, que iba a levantar el pulgar, pero como lo saqué de aquí del manillar, me caigo, ¿eh? Imágenes guapas. Carrera muy, muy guapa. ¡Uf! ¿Qué te parece lo que estamos subiendo, eh? Rampas del 14, 15 y hasta el 20%. Bueno, a ver. Esto que estamos haciendo hoy es bici de carretera. La carrera a la que vamos es de montaña. Es mountain bike. Además, va a ser la doble. Porque es una carrera bastante técnica. Tanto al subir como, sobre todo, también al bajar. Y a ver, algunas pistas. Si ya lo sabéis, dejadlo aquí abajo, en la descripción, en los comentarios. Algunas pistillas. Es un país donde yo ya he estado, donde las he pasado más putas que caín, pero con nieve. Esta ocasión no va a haber nieve. Siguiente pista es el país donde está el Museo Olímpico Internacional. Tercera pista es el país donde con Horacio echamos una furgua abajo de un acantilado lleno de nieve y que de milagro la pudimos salvar. Cuarta pista es una carrera por parejas y la pareja mixta con la que voy es probablemente la pareja más loca que habéis conocido hasta ahora. Ahí está. ¿Vamos? ¿Y alguna vez no te ha pasado que se te haya dislocado un hombro, por ejemplo? Y la última pista, y dejo de hablar, o me ahogo. Esta carrera es una de las carreras clasificatorias para la Cape Epic de 2021. Venga, va. Dejáis aquí abajo en comentarios de qué carrera se trata y con qué pareja voy. Vamos para allá. Estamos en el kilómetro siete y medio de unos quince kilómetros. Telita lo que queda para subir porque, mira, gafas, bici. Mira, mira, mira para dónde vamos. Y ahora veréis la dureza de la subida lo que obliga a algunos. ¿Qué ha pasado con el casco de la FATE? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, que lo tienes! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¿Cómo lo llevas? ¡Venga! ¡Un frum! ¡Venga, venga! Espérate que me voy a por... ¡Ahora no me esperará! ¡Venga, nos vellam! ¡Vinzana! Se dice que este posiblemente sea el puerto más duro de Cataluña. El decoy Fred, que se lo he hecho muchas veces porque branea a un lado. El rampanal también es muy duro, pero este es un puerto de 15 kilómetros, de los cuales los últimos seis son durísimos. Y desde aquí, por ejemplo, estamos viendo una rampa que son como 200 metros o 300 metros al 20%. ¡Yepa! Un kilómetro de 14,5 este puerto, de media. Y bueno, sí que es durísimo, ¿eh? Bueno, aquí, a la que te pones a hacer un poco de gravel y te desvías de la carretera, ¿qué te parece? ¿Vistas guapas o no vistas guapas? Y por ahí, de fondo, tendría que aparecernos de la fe. ¡De la fe! ¡De la fe! Hay mucho eco, pero fe, ni fe ni de la, ¿eh? Este se nos ha quedado por el camino. Rampas de hasta el 20. Reventada, reventada, pero jarta, jarta, loco. Muy jarta, pero re jarta. Ahora, vistas brutales. Ya hemos llegado arriba. Coll de Pradell, 1736 metros, bici por aquí. Y, como seguimos esperando a de la fe, oye, ¿qué? ¿Habéis adivinado ya de qué carrera se trata o no se trata? Bueno, pues por si no lo habéis adivinado, del 18 al 22 de agosto, ni más ni menos que cinco etapones en los Alpes suizos, en la Swiss Epic. Hermana pequeña de la Cape Epic, a la que vamos con dúo mixto, con la loca de Evita. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!